¿Qué es la Secretaría de Tránsito? El control de las vías y el uso de la tecnología es la única forma que va a permitir a las autoridades regionales, municipales y nacionales salvar vidas. No podemos permitir que sigan falleciendo personas en siniestros viales, que sigan falleciendo motociclistas en siniestros viales. En Armenia especialmente hay que resaltar que tenemos una disminución del 17% respecto del año pasado. Pero que si vemos las cifras del año pasado, Armenia estaba dentro de las 10 ciudades con mayor tasa de siniestralidad. Es decir, el año pasado en Armenia era tres veces más probable fallecer víctima de un siniestro vial que en Bogotá. En Bogotá la tasa era de 7.8, en Armenia era la tasa de casi el 22%. Como segundo dato importante, tenemos 24 personas fallecidas en siniestros viales en lo que va a corrido del año. Y en Quindío el 48% de las personas fallecieron en Armenia. Si bien en Colombia el 86% de las víctimas fatales son hombres, en Armenia encontramos que es el 93% de las víctimas fatales. Lo que estamos encontrando es que en Armenia hay un desafortunado incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los motociclistas. Nosotros hicimos tres fines de semana seguidos en corredores viales, en donde enfocamos el control con DITRA en corredores viales y logramos una reducción entre el 11% y el 14% de la siniestralidad en temporada de vacaciones. Desde luego el Quindío es una región en la que llegan los turistas y encontramos que efectivamente se redujo en un 14% la cantidad de personas fallecidas en siniestros viales. A partir de esta estrategia la superintendencia y la agencia hace un acompañamiento especial a Armenia. De esto van a salir algunas solicitudes desde la superintendencia, otras desde el ministerio y otras de la agencia y en donde se van a ver los recursos y las necesidades puntuales que necesitamos fortalecer en Armenia. Pero nosotros no podemos traer cosas sin hacer un diagnóstico y por eso la superintendencia va a estar acompañando toda la semana a la Secretaría de Tránsito para revisar cuáles son esos planes de mejoramiento que tenemos que hacer en Armenia. Hemos lógicamente manifestado lo que se ha hecho, los controles que uno podría considerar insuficientes pero también aparte de lo que es el número de agentes que requerimos adicionales debemos de tener también el apoyo de la policía. Aquí desafortunadamente hemos tenido muchas agresiones a personal también de la Secretaría de Tránsito y generalmente cuando lo hacemos es en compañía incluso del ejército. Se van a intensificar pero lo más importante es ya tenemos nosotros una mirada del gobierno nacional para poder empezar a actuar de manera conjunta y contundente. En Armenia los 304 mil habitantes de nuestra ciudad en un día normal, pues lógicamente ustedes muy bien lo saben, tenemos de otros municipios que vienen generalmente también en motocicletas y que también pues están desafortunadamente aumentando este número. Pero la oportunidad está como para que podamos conjuntamente desarrollar estrategias contundentes para mejorar un problema que es evidente, no solamente acá en Armenia sino en todo Colombia. Pero qué bueno que podamos nosotros y gracias a la doctora que digamos ha tenido todas estas estrategias toda esta semana vamos a estar en capacitaciones, en foros, se va a hacer también una parte social que es muy importante Miguel porque pues lo que requerimos acá en gran parte para solucionar el problema es que todos seamos conscientes. Miren, nosotros acabamos de abrir una vía a Chilacoa, Chilacoa 35 años ellos con esa problemática y ahora entonces la gran mayoría de las personas lo que me están pidiendo es que reductores de velocidad porque la misma gente que llega allí en motocicletas a alta velocidad pues causa accidentes, causa malestar y también el ruido. O sea eso ya tiene también que ver con la interioridad de querer nosotros una ciudad mejor y solamente se hace siendo conscientes que vivimos en comunidad.